Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más, un jueves más, al debate aquí en Televisión de Ferrol. Nos encontramos, como saben, en esta época, pues, imbuidos en una crisis económica que afecta a todos los sectores y también a las administraciones locales. Los concellos de la comarca de Ferrol no son ajenos a esta situación, por lo que en los últimos tiempos ya están aplicando medidas de reducción de gasto para hacer frente a una legislatura que quizás se presenta más dura en el ámbito económico que otras anteriores. Una de las políticas que se están empleando para afrontar estos tiempos difíciles es la de mancomunar diferentes servicios, aunque hay que recordar que la mancomunidad de concellos de la comarca de Ferrol se creaba hace ya más de 40 años, un organismo que fue creciendo con posterioridad hasta formar una entidad supramunicipal que abarca a una población aproximada de 157.000 habitantes. Desde su creación, la mancomunidad ha servido como punto de encuentro en el que los representantes municipales analizan conjuntamente los problemas locales desde una perspectiva comarcal y planifican soluciones comunes. Pero más allá de ser una herramienta de coordinación, la mancomunidad fue creada con el cometido de desarrollar competencias en muy diversas materias recogidas en sus estatutos. Esta noche vamos a analizar los diferentes servicios que se encuentran mancomunados en la comarca y las posibilidades de que estos se incrementen con nuestros invitados, que esta noche son los portavoces de los gobiernos de Ferrol, José Manuel Vilariño. Muy buenas noches, señor Vilariño. Muy buenas noches. También tenemos con nosotros al portavoz del Consejo del Gobierno Local de Narón, Guillermo Sánchez Fojo. Muy buenas noches, señor Sánchez Fojo. Buenas noches. Y también contamos con el portavoz del Gobierno Local en Mugardos, José Antón Bouza. Muy buenas noches, señor Bouza. Buenas noches. Y a ustedes, los telespectadores, les recordamos, como todas las semanas, que pueden opinar sobre la política de mancomunar servicios enviando mensajes de móvil al número 27799, lo verán en su televisor, escribiendo TVF, un espacio y el mensaje que quieran enviar. Todo lo que manden irá apareciendo en la parte inferior de sus pantallas. Además, en la segunda parte del debate abriremos las líneas telefónicas para que ustedes puedan opinar en directo, llamando al teléfono 981 36 99 13. Lo verán también impresionado en sus pantallas. Y como siempre, les pedimos que cuando entren en directo lo hagan con respeto hacia las personas que me acompañan en la mesa y en relación al tema del debate. En este caso, la mancomunidad de servicios en la comarca de Ferrol. Bueno, y para empezar, pues empecemos por lo más básico. Señor Viraliño, actualmente, ¿cuáles son los servicios mancomunados del Consejo de Ferrol? Bueno, la mancomunidad, como bien dijiste, tiene una larga trayectoria, con proyectos que se pusieron en funcionamiento con más o menos suerte, pero yo creo que también le queda un largo recorrido en el que se seguirá trabajando los proyectos que están en marcha y posiblemente haya posibilidad de abrir nuevas vías de trabajo, nuevas vías de coordinación. Yo creo que el principal servicio que está en funcionamiento en este momento es la gestión de residuos voluminosos que supone fundamentalmente un ahorro para los distintos ayuntamientos. También se puso en marcha o estuvo en funcionamiento un programa de fomento de compostaje que fue ejecutado en el 2010-2011 y con colaboración de la Consejería de Medio Ambiente y próximamente se va a poner en marcha un plan comarcal de deporte inclusivo, una escuela de deporte para personas discapacitadas, como una primera acción dentro de las actividades del ámbito de la diversidad. También se adjudicó, pues hace muy poquito, la semana pasada, un contrato subvencionado por el INEGA con el fin de establecer una red de puntos de carga de vehículos eléctricos. Se está trabajando y ya se adjudicó también la contratación de una oficina de movilidad y por otro lado, y para finalizar, un programa de empleo a través de nuevas tecnologías en colaboración con la Diputación de La Coruña que tiene como fin acercar las nuevas tecnologías a la búsqueda de empleo. Si vemos cada uno de los programas que se están desarrollando entran dentro de las competencias municipales y dentro de los objetivos que inicialmente se marcaban dentro de los estatutos de la mancomunidad de municipios. Son otros muchos los objetivos que se marcaban, por lo tanto lo deseable es que se sigan desarrollando los servicios en común. Después hay servicios en establecimiento bilateral con el Ayuntamiento de Narón, vías de bomberos, y otros en los que tampoco está toda la mancomunidad, pero sí ayuntamientos de la mancomunidad como el servicio de la... Yo creo que este es el marco en el que nos encontramos en este momento entre servicios mancomunados de esta comunidad. En el caso del Consejo de Narón, señor Sánchez, ¿cuáles, digamos, esos servicios mancomunados? Bueno, pues lo que acaba de decir, tanto el binariño, somos una comunidad, somos todos, somos una comunidad, tomamos una serie de consejos, que firmamos unos estatutos, con unos acordos, que según esos acordos se están haciendo cosas como estaba diciendo el compañero de Ferrol, y que en este momento también parece que estamos empezando a retomar y que es positivo lo que se está a realizar, también tengo que lembrar que hubo mancomunidades, y digo que cuando hubo mancomunidades, en la que le había 40 años, que fueron nefastas para esta comarca, pues eso lo puedo decir cuando fui a planta de compostaje, reciclaje, a famosa de Mougat, en que cada uno tiraba por libre, en que ahí en la de esa mancomunidad, y quedaron débedas que se están pagando, y que tenemos que hacer todos los consejos, los culpables de esas malas gestiones, y entonces, bueno, yo creo que fue a partir de 2010, que se cambia, perdón, a partir de año 2000 aproximadamente, que se cambia o estatus de mancomunidades, donde los consejos eran una representación distinta que había en aquel momento, y que también quiero decir que Pepe decía que a mancomunidad, y ojalá lleo que durara moito, o cambio son los que digo que ojalá y que o gallá lle quede muy poco, porque para mí, o problema da mancomunidades, sobre todo da mancomunidades de Trasancos, de Ferrol Terra, pues ten dos, se nace como un objetivo de que, por una falta de dignidad de política, y cuando digo dignidad de política, digo dignidad de política da comarca, pues se ve aferrada que unos consejos se tenían que unificar para tirar a moitas cosas comuns, ¿no? Eu espero que en estas próximas eleciosas, as diputacións perdan poder, sobre todo para nós, sería importante que no ano dos meses, as diputacións non existiran, y si se empezara a facer un traballo, que empezou a xunta, inclusive a xunta do Partido Popular, fallanos, que era a comarcalización de Galicia, que nunca se levou a cabo, y entón, ahí tamén veríamos que as comarcas tendríamos que traballar de maneira distinta. Pone un exemplo, a Diputación de Acoruña, que me refía a Diputación de Acoruña, porque estamos dentro, ten aproximadamente un orzamento de unos 110 millóns de euros para 94 consejos. Si ese carto se repartirámos solo entre cada consello y a cada consello, y correspondería un millón de mil euros aproximadamente. En cambio, na mancomunidad del Consello de Farol, lo que temos que facernos é mirar as subvencións que chicheen ou non chicheen, independente da Diputación ou independente da xunta, e indecimos, os consellos temos que aportar cartos para que esa mancomunidad de función. Entón, creo que un tipo de administración caduca e que os demais consellos, e os digo sobre toda a comarca, temos que traballar por cambiar o rol que está xogando esta comarca e que a mancomunidade está moi ben políticamente e hai que agradecer a todos os partidos políticos que componen o arco municipal desta comarca, pero que non é unha solución para a xente, e é sobre xo, estamos en montade política, pero que xurídicamente, tampouco como ente supramunicipal non podemos entenderla como ente supramunicipal, porque é un convenio entre consellos. Cando queremos, e outro día, en unha reunión que había, queremos contratar algún tema especifico, vemos que hai unha febleza xurídica que a veces nos impide decir como vamos a contratar. Ora, mancomunar, claro que mancomunar é positivo, porque xa empresa se vai a beneficiar o administrado, e os consellos xis mancomune para que nos salda moito máis económico. Bueno, señor Boza, en el caso del consello de Mugardos, cuáles son os servizos mancomunar? Por la parte, pues que temos mancomunados dentro da mancomunada de la Ría de Cador, nos temos a experiencia, pues bueno, reciente, de mancomunar un servicio consello de Ares y Maís Nos, que foi a piscina municipal, e bueno, estamos encantados, eu creo que, tanto por un lado como para o outro, porque somos conscientes de que non podríamos aguantar unha instalación desparaterísticas nin un consello solo en un Mugardos, nin Ares, non? E a parte, pues bueno, cos consellos limítrofes que en EDA e fundamentalmente Ares, pues tamén compartimos servicios donde son as fronteiras dos consellos, non? Pois a mellor en alguna vivienda, en algún rueiro, tanto Fene como Ares, de dar servicio a veciños e veciñas de Mugardos e ao revés, non? Mugardos, pois, compensa, pois tamén en viviendas que están aisladas e que xa están preto do consello de Mugardos, tanto de Ares como de Fene, pois estamos dando ese servicio. Eu coincido bastante con a intervención de Guillermo, creo que si no führen no no